Para Mauricio Macri no se puede votar un nuevo código penal hoy porque provocaría una nueva fractura, así expresó la posición del PRO en medio de la polémica por la reforma propuesta por el gobierno. Días atrás, Sergio Massa había criticado el borrador de la misma denunciando que se bajaban las penas de 146 delitos. Debatamos esto sin demagogias, sin populismos, fuera de un contexto electoral, sin oportunismos. Para tener un buen código allornado, después de décadas, seguramente hace falta, cuando uno habla con los penalistas, se dice que hace falta que realmente construyamos un código que reordene las más de 900 modificaciones que ha tenido a lo largo del tiempo. Pero no es en este contexto y no utilizándolo políticamente.